Este es su programa Quien Ama Construye, No Destruye, órgano difusor de la coordinación de relaciones públicas y comunicación del GAT Municipal de Catamayo. Acompáñenos estos 15 minutos de información municipal. Bienvenidos. El GAT Municipal de Catamayo, a través de su dirección de planificación, informa a nuestra ciudadanía que para iniciar cualquier trabajo de edificación se requiere obtener el respectivo permiso de construcción. Caso contrario, estamos obligados a sancionar, según la normativa vigente de la reforma a la ordenanza sustitutiva, para regularizar la construcción y fraccionamiento del suelo urbano y rural del Cantón Catamayo. Quien Ama Construye, No Destruye. Administración 2019-2023. Porque Catamayo necesita estar bien informado de todo el accionar de sus autoridades. Obras, gestiones, proyectos, ordenanzas y el trabajo diario reflejado en 15 minutos de información municipal. A través de nuestro programa semanal. Quien Ama Construye, No Destruye. Le invitamos a conocer cómo estamos trabajando por nuestro cantón. Por la señal de multicanal los días viernes a partir de las 20 horas y su reprise los días lunes en el mismo horario. GAT Municipal de Catamayo. Transparentamos nuestro accionar. El GAT Municipal de Catamayo. A través de la Coordinación de Cultura, Turismo y Deportes se invitan. A todos los deportistas, gremios, asociaciones, clubes deportivos y a quienes gustan del deporte que mueve multitudes. A participar del décimo sexto campeonato de Inter Jorgas Manuel Ignacio Ramírez Paz en las disciplinas de Indoor Fútbol y Baloncesto. Indoor Barones, categoría sub quince, máster, sub cuarenta y senior. Indoor Damas, categoría abierta. Básquet, categoría abierta, damas y varones. Las inscripciones se receptarán desde el seis de agosto en las oficinas de Cultura, Turismo y Deportes del GAT Municipal. Quien Ama Construye, No Destruye. Administración dos mil diecinueve, dos mil veintitrés. Gestiones. Uno de los proyectos sociales en los que la presente Administración Municipal trabaja, gestiona y articula esfuerzos con instituciones gubernamentales es el Plan de Vivienda Municipal, con el que solucionaremos las necesidades habitacionales de nuestra población de escasos recursos económicos, que no cuenta con una vivienda propia. Ante ello, esta semana el alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa Gurto, mantuvo una reunión de trabajo con la directora provincial del Midubi, con el afán de conocer cómo avanza el Plan de Vivienda Gubernamental Casa para Todos, que será ejecutado en terrenos que fueron donados por el municipio. Además de conocer cómo esta cartera de Estado gestiona y direcciona los recursos para los planes de vivienda que beneficia a personas de escasos recursos económicos. Además, esta semana el alcalde de Catamayo se reunió con directivos del IES con el afán de ultimar detalles para lo que será la reapertura del Centro de Salud de Atención Primaria para la Parroquia Urbana San José. En el lugar se realizan trabajos de adecuación que cumplan con los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. Lo mejor que hay para la parroquia, lo mejor que hay para este pueblo que ya no es un pueblito, sino una ciudad grande, la parroquia de San José. San José merece no solo ese centro pequeño, sino se lo debería de ampliar más, ya que por 12 años está votado. El alcalde Flavio Losuriaga lo cerró y lo pasó al Ministerio de Salud por su antojo, no porque él tenía derecho a hacerlo. Pero él sí se quedó la maquinaria ahí. Había deontología, había perchas de medicina, todo. Y hoy estuve ahí y no se encuentra absolutamente nada dentro del área de salud. Ese centro de salud estuvo cuando el pueblo de San José era pequeño y cómo servía al pueblo. Cuando Héctor Figueroa, como hombre de bien, hizo un verdadero área de salud, que nos sirvió al pueblo por muchos años. Bueno, todo el mundo necesita, claro, la comunidad necesita servicios básicos, fundamentales y la salud es un servicio fundamental. Claro, muy agradecido con Armando, con su gente, su equipo, pues que ha querido actualizar, ha querido renovar este subcentro, sería para una atención a nuestra gente. Por tanto, pues me parece un logro y ya un paso en firme que para el amigo Armando, para nuestra gente de San José. Obra Pública. Esta semana el Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal de Catamayo continuó con los trabajos de cambio de redes de agua potable y retiro de adoquín en las calles 9 de octubre y 18 de noviembre. En el proyecto que estamos del asfaltado, hemos tenido algunos inconvenientes con lo que es las redes de agua potable y el canterillado y se ha podido evidenciar al momento de hacer la excavación que esas redes todavía han estado de asbesto-cemento y que todavía tenemos acometidas de cemento, razón por la cual se decidió de que en el proyecto mismo ya se cambien todos ese tipo de redes y tengamos una infraestructura de buena calidad para ese sector que por tanto tiempo no se lo ha tomado en cuenta. Una recomendación es siempre la precaución que deben tener las personas al momento de ingresar por esos lugares porque siempre hay material suelto, siempre hay agua de por medio, siempre se produce un poquito de discontinuidad en la parte vial, entonces eso sí produce un poquito de molestias a la ciudadanía, pero se debe entender que el bienestar de la mayoría es lo que prima y ese es un concepto que el señor alcalde lo viene llevando desde su primer día de gestión, entonces las molestias que tenemos en este momento se verán reflejadas en el beneficio que preste todo este sector cuando ya está con el asfaltado. Paralelo a ello, el Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal de Catamayo continúa con los trabajos de construcción del puente para los barrios La Merced y Barrio Seguro San Francisco de la Parroquia Urbana San José, obra requerida por los moradores en virtud de que en invierno es imposible transitar libremente. Ahora, gracias al interés de la presente Administración Municipal de solucionar las necesidades elementales y básicas de la población, se trabaja por la Administración Directa con la construcción de este puente que se estima inaugurar en un tiempo estimado de tres meses. Un trabajo articulado entre su municipio y la ciudadanía genera mejores resultados. Es así que esta semana la Compañía de Transportes 27 de junio y transportistas de materiales petreos particulares coordinaron con el Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal el desalojo de todo el material que resultó de los trabajos que se vienen desarrollando en las calles 9 de octubre y 18 de noviembre. Sumado a ello, la maquinaria municipal trabaja responsablemente con la utilización de las cuatro máquinas en el sector El Porvenir, por un frente en la calle 9 de octubre y en la calle 18 de noviembre, en donde encontramos a la segunda excavadora Dozan 225 y en la calle Olmedo la gallineta Caterpillar. Tal como está en la planificación del Departamento de Obras Públicas, la intervención de las calles durará tres meses. El GAT Municipal de Catamayo, a través de su dirección de planificación, informa a nuestra ciudadanía que para iniciar cualquier trabajo de edificación se requiere obtener el respectivo permiso de construcción. Caso contrario, estamos obligados a sancionar según la normativa vigente de la reforma a la ordenanza sustitutiva para regularizar la construcción y fraccionamiento del suelo urbano y rural del Cantón Catamayo. Quien ama construye, no destruye. Administración 2019-2023. Porque Catamayo necesita estar bien informado de todo el accionar de sus autoridades. Obras, gestiones, proyectos, ordenanzas y el trabajo diario reflejado en 15 minutos de información municipal. A través de nuestro programa semanal, Quien ama construye, no destruye. Le invitamos a conocer cómo estamos trabajando por nuestro cantón. Por la señal de multicanal, los días viernes a partir de las 20 horas y su reprise los días lunes en el mismo horario. GAT Municipal de Catamayo, transparentamos nuestro accionar. El GAT Municipal de Catamayo, a través de la Coordinación de Cultura, Turismo y Deportes, invitan. A todos los deportistas, gremios, asociaciones, clubes deportivos y a quienes les gustan del deporte que mueve multitudes. A participar del décimo sexto campeonato de Inter Jorgas Manuel Ignacio Ramírez Paz en las disciplinas de Indoor Fútbol y Baloncesto. Indoor Varones, categoría sub quince, máster, sub cuarenta y senior. Indoor Damas, categoría abierta. Basket, categoría abierta, damas y varones. Las inscripciones se aceptarán desde el 6 de agosto en las oficinas de Cultura, Turismo y Deportes del GAT Municipal. Que ama construye, no destruye. Administración 2019-2023. Participación ciudadana. Esta semana, conocimos de cerca las necesidades de los barrios Nueva Esperanza y Los Tejares, a través de socializaciones barriales con nuestra comunidad, en donde el alcalde de Catamayo, técnicos y moradores priorizaron las necesidades más elementales de los sectores. Cultura y deporte. La convivencia en la familia es muy importante para el equilibrio y la salud de cada uno de sus miembros. Es por ello que el GAT Municipal de Catamayo, a través del Departamento de Cultura, pensando en la unión familiar, pone a disposición de toda la colectividad el proyecto cultural denominado Domingos en Familia, donde cada fin de semana la familia gatamayense disfruta de una tarde de alegría con payasitos, juegos, sorpresas y más actividades que proporcionan bienestar para nuestros niños y ciudadanos que buscan esparcimiento los fines de semana. Esta alternativa es totalmente gratuita y se la desarrolla todos los fines de semana en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, mejor conocido como el Guayabal, a partir de las 14 horas. Proyectos Sociales. Continuamos sirviendo a nuestros grupos de atención prioritaria a través de nuestros proyectos sociales que generan tranquilidad y bienestar a quienes más lo necesitan. Conozcamos cómo se desarrollan las actividades en algunos de ellos. El GAT Municipal de Catamayo, a través de la Dirección de Proyectos Sociales y Desarrollo Local, se encuentra trabajando en proyectos que benefician a grupos de atención prioritaria, entre ellos citamos los Centros de Desarrollo Infantil y el Centro para Adultos Mayores San José de las Canoas, en coordinación con el MIES. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia. Nuestras coberturas en las diferentes áreas son para las personas con discapacidad, Centro de Desarrollo Infantil, personas adultas mayores en todas las modalidades. Por ejemplo, en Gerontología, que son los adultos mayores, tenemos espacios activos, atención domiciliaria, tenemos centros diurnos y residencia nuestro de las Canoas. Las administraciones de todos estos centros son netamente nuestras, el GAT de Catamayo, pero con lineamientos del MIES, tenemos que ser interrector en estas áreas. Eso en la parte de proyectos sociales y desarrollo local, obviamente todo lo que tiene que ver con cultura, turismo y fortalecimiento de eso, el desarrollo local como tal. Además, el ingeniero Lenin, grande director de proyectos sociales del GAT municipal, dio a conocer que se está trabajando en cuatro proyectos base, cuyo objetivo es fortalecer a través de ordenanzas los derechos de las personas que se acogen a la cobertura de nuestros proyectos. Para el fortalecimiento de los derechos de la parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas con escasos recursos que vienen dentro de este segmento de la población. A través de estas ordenanzas nosotros queremos concienciar, concientizar a las personas, formar parte no solo con municipios sino también con los demás actores de la sociedad, escuelas, universidades, asociaciones, instituciones, que realizaremos campañas a través de nuestras personas para que formen parte y sobre todo nos sensibilicemos ante estos derechos que son leyes, ya tenemos ley orgánica del adulto mayor, ley orgánica de la niñez, ley orgánica para personas con discapacidad que defienden esos derechos y es nuestra obligación nosotros institucionalizarlos en el municipio y a través de la sociedad de Catamayo. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. Además, nuestros adultos mayores participaron de una casa abierta en el Parque Central, en donde pusieron de manifiesto toda la creatividad que sus manitos poseen, con la elaboración de diferentes manualidades. Aquí el informe. Esta mañana los adultos mayores de los proyectos sociales La Providencia, Centro Diurno San Vicente y el Centro Residencial para Adultos Mayores San José de las Canoas, realizaron una exposición de trabajos manuales mediante una casa abierta desarrollada en el Parque Central. Demostrarnos en esta mañana las habilidades que cada uno tiene, se trabaja diariamente con cada uno de ellos, según la habilidad que cada uno tenga para poder realizar cada manualidad que estamos exponiendo el día de hoy. Les invitamos a todos, a todo el pueblo, a todas las personas, que tengamos ese corazón solidario, que nos unamos, a que nos unamos día a día para que todas esas personas que vemos que están alrededor de nosotros, los adultos mayores, que apoyemos a todas las personas, cada proyecto que tiene ahora el GAC municipal con el MIS, para poder ser parte de esta solidaridad y poder compartir cada día esas experiencias que tenemos con cada adulto mayor. Olga Itali Tuma, coordinadora del Centro Diurno La Providencia, resaltó el apoyo que el gobierno municipal viene brindando a cada uno de los proyectos sociales que buscan brindar mejores días a nuestros adultos mayores. Gracias, señora alcalde, por enfocarse a este sector vulnerable, a este sector que verdaderamente necesitamos la unión y la fuerza de toda la comunidad para poder sacar esos proyectos, esos compañeros que existen, adelante. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023. Gracias por ser parte de nuestra rendición de cuenta semanal. Le invitamos a observarnos los días viernes y lunes en el mismo horario, a través de su programa Quien ama, construye, no destruye. GAD Municipal de Catamayo, transparentamos nuestro accionar. Hasta la próxima.